Para hacer este bonito cubo vamos a usar papel, charol, por un lado color, por el otro lado en blanco Empezamos doblando la mitad Con mucho cuidado Hacemos una marca en la mitad No pasa nada si es un poco grande Llevamos las puntas al centro Una y dos A continuación podemos apoyarnos en este doblez Llevamos Las puntas aquí Marca muy bien Y luego la parte interior Lo mismo por el lado contrario Marcamos bien Y ahora apoyamos bien Ahí La punta para afuera De tal manera Que nos queda Esto Bien Cuando tenemos esto Este pliegue Le cambiamos Juntamos Este lado Con este Y Al hacerlo Pasamos A esta composición Repito Doblamos así Junto Doblo 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 Cambio el doblez Y marco Y ahora Lo Coloco En esa posición Introducimos Este piquito Aquí De tal manera Que se ve Casi todo blanco Ahí Bien El módulo Estaría Prácticamente Terminado Para poder Encajarlo En el siguiente Buscamos bien El pico Doblamos Lo mejor Que podamos Y Apoyándonos Aquí Y Doblamos Otra Y por el otro lado Igual Doblamos Marcamos bien Para que luego Nos sea más fácil Encajar Enrollamos Lo módulo A continuación Los otros Cinco restantes Doblamos Por la mitad Marcamos El centro El color Por debajo Marcamos Bien El centro Llevamos Las esquinas A este centro Que hemos marcado Por aquí Por detrás Cambiamos Cambiamos El doblez Con cuidado Llevamos Al centro El centro Gracias. 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 Aqui se coloca por dentro, y se dole se coloca por dentro hay que tirar bien para que quede bien encajonado. Y. y se dobla se mete por dentro y se estira y se dobla es un pelín complicado pero sí que es verdad que queda un resultado muy bonito es difícil encajar sobre todo al final sin embargo como ya he dicho creo que merece la pena probarlo por lo menos un año si lo hemos doblado bien pues será más fácil y por último el último módulo y y Aprovechamos la esquina para tirar y hacer hueco el último. En caso necesario, volamos un poquitín las esquinas, no mucho, para que no coja demasiado. Y ya tenemos nuestro cubo. Y ya tenemos nuestro cubo.